Hola, hola, hola. ¿Sabe usted qué es mala bebida o una persona que tiene mala bebida? Según Wikipedia, es ponerse ebrio y adoptar actitudes agresivas, serpendenciero y provocador al embriagarse. Es aquella persona que en el coro siempre está desafinado, que provoca a los demás desde que prueba un poco de ron. Desde que se ha dado trago, ya está causando problemas, conflictos. Siempre se creen que lo están mirando y que la persona que lo mira lo está mirando mal, que lo están reempujando, siempre provocando bochinche para poder actuar, provocando para que la persona reaccione y ahí encontrarse conflicto. Identifique a este tipo de persona en su barrio. Cuando usted está en una fiesta en el comadón o en una discoteca y sabe que esta persona le está mirando y le ha dado para usted, lo recomendable es que usted se vaya e ignore estos comentarios que van a ser bastante ofensivos para que usted reaccione. Entonces ahí comenzar lo que es el pleito. Siempre dicen que van a dar, que van a dar machetazo, plomazo, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Esta persona no mide sus actos mientras se encuentran bajo el efecto del alcohol. Al día siguiente, los dos días, usted lo ve y no sabe que esa persona, quizá por el físico lo reconoce, pero por su comportamiento no lo va a reconocer porque es totalmente distinta cuando está sobrio, pero cuando está ebrio es totalmente diferente, se transforma en otro ser. Aquí yo te voy a dejar con un vídeo de una persona tomando alcohol y luego un momento más tarde lo verán reaccionando o actuando de otra manera. Lo recomendable es que si andas con una persona que tiene problemas al beber, que no le pierde la mirada, manténlo en observación, no lo dejes solo porque cuando vienes a ver tendrás que ponerte los guantes y comenzar la pelea. Si no te das cuenta por los botellazos en el aire, entre otros casos que se presentarán si andas con una mala bebida, te aconsejo si ves uno en tu barrio, aléjate cuando le vea una botella de ron en las manos porque esto significa problema, problema. Recuerda, un mala bebida que tenga una botella de ron significa problema, que no se te olvide, problema. Te dejo con este contenido. Pero veamos este caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!